¡Muchas gracias! Queridos amigos, soy Chano, desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente, gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca, me trataron en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando... Bien, a ver, este es el mensaje de Chano, lo estamos escuchando por primera vez, todavía no se publicó. El mensaje de Chano ya recuperado o en recuperación, pero es el primer mensaje de Chano después del incidente, ¿no? Es el mensaje de Chano desde el sanatorio Otamendi, Chano va a ser dado de alta hoy a las 2 de la tarde y es su primer mensaje televisivo, en realidad lo difundieron por redes sociales, previa su salida, ¿no? Sí, la idea de la familia es que él no tenga contacto con la prensa en la salida, sino a través de este mensaje mostrar que está en buenas condiciones. Lo escuchábamos que agradecía incluso las guardias periodísticas que están abajo, pero la idea de la familia es tratar de contenerlo y que por lo menos en esta primera instancia no tenga un mano a mano con la prensa. Y una forma de descomprimir la presión de saber cómo está Chano y verlo a Chano, decidieron difundir este video por redes sociales donde se lo ve relativamente bastante recuperado. Y efectivamente, para mí al menos, una persona con un balazo a esa distancia que esté así es milagroso. Es milagroso y además sobre todo las consecuencias que tuvo el disparo. Vamos a escucharlo de vuelta, el mensaje de Chano, reiteramos, mensaje de Chano ya recuperado o en recuperación después del disparo. Es el primer mensaje que se escucha de Chano que salvó su vida milagrosamente. Lo mejoramos un poco a ver si se escucha, vamos a compartirlo de vuelta. Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente. Gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca, me trataron en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa e indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar. Hola, queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente. Gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos. Bueno, ahí está su agradecimiento, ¿no? Que me han tratado como nunca, que se lo ve entero. Se lo ve entero, como decía José, ¿no? Después de lo que vivió, es una imagen muy fuerte, ¿no? La verdad que sí, se lo ve firme, o sea, no se le ve incluso, ya viste la cara típica que uno tiene, está pálido después de... No, pero tiene, yo me levanté... ¿El ojo tiene como un ojo también? Sí, yo me levanté porque se le ve la marca que te deja la bigotera, después de tanto tiempo, que te den oxígeno a través de la bigotera. Además, recordemos, él perdió, le estiparon el vaso y un riñón. Claro. Y hay que ver, ahora les quería explicar y contar, Fernando, Florencia, cómo está la causa judicial. Porque ahora se le va a pedir a Chano que se haga una evaluación psiquiátrica y psicológica para tratar de establecer si eso no es inimputable. Si puede declarar, además. ¿Por qué inimputable? Por acá tenemos un proceso que tiene al policía como acusado, el policía Facundo Mendolara, que le disparó un balazo cuando, según el policía Mendolara, la policía Vanessa Jeanette Flores, el policía Giaccio, los médicos, los paramédicos y los choferes de las ambulancias vieron a Chano armado. Los que dijeron que Chano no estaba armado eran la madre y el padrastro. Y ellos dijeron, y el tío, dijo que Chano no estaba armado, además uno de ellos dijo que estaba con una caña. Entonces, acá existe la posibilidad de que se abra otra causa, repito, está la posibilidad de que se abra otra causa, y esto lo están analizando, para ver si efectivamente Chano fue o no responsable de amenazas y también de atentado y resistencia de la autoridad. Porque él corrió a la gente, me refiero a la gente, al policía Mendolara, a la policía Flores y al policía Giaccio, con un cuchillo. Entonces, ¿es posible que si ese examen psiquiátrico y psicológico le da bien, se le abra una causa? A él directamente.